Las autoridades del Aeropuerto Internacional Aurora han reforzado las medidas de seguridad debido a la alerta mundial por el virus que ha matado a más de 4.000 personas, principalmente en África. La enfermedad ha provocado alarma en las autoridades de varios países por su alcance a nuevos continentes. Estos son los casos de Europa y América. En España hay más de 15 personas aisladas luego de estar en contacto con una enfermera que contrajo el virus luego de atender a un religioso que fue repatriado de África tras ser diagnosticado con la enfermedad. En el país norteamericano sucede un hecho similar al confirmarse que una encargada de cuidados médicos está afectada luego de atender a un liberiano que llegó al país con ébola. Toda esta situación ha causado que terminales aéreas internacionales incrementen las medidas para impedir el ingreso de portadores de este virus. El aeropuerto La Aurora no escapa de esta situación y anunció que está utilizando una cámara térmica con el objetivo de monitorear la temperatura corporal de las personas que puedan tener fiebre, uno de los principales síntomas de la enfermedad. El ministro de Salud, Luis Monterroso, explicó que si la temperatura de una persona está por encima de los 38.5 grados centígrados, será trasladada a una sala de observación. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo